Que loca, aquí nos quedamos sin gasolina, pero yo no se ve que la escuela hacía tanta cosa. Mira como van los panameos con el carro cargado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No Oh damn, those girls are cute Yeah, watch this If you guys have a good time, make some noise Hey, can you record this for me? For my girlfriend, my bad Yeah, sure I miss you I miss you Y'all check my dog out Check my dog out My boy hooping That boy hooping, man That boy is hooping That boy is hooping That boy is hooping That boy is hooping Run